Café de lunes ¿Cómo estás? A este cafecito es extraordinario. Pues apenas terminamos nuestra masterclass, la terminamos el día viernes, fue absolutamente increíble, 250 algo personas que se quedan durante los 10 días y muchos nuevos alumnos, nuevos clientes, personas que están invirtiendo en sí mismo. Y eso es la idea. La idea es de no quedarte en tu zona de confort y no seguir a hacer las mismas cosas si quieres obtener resultados distintos, resultados diferentes. Y todo eso es en tus manos. Tú decides qué tipo de resultados quieres obtener. Y es solo a través de hacer cosas distintas que vas a crear diferentes resultados. Y no es tan complicado. La cosa es que estamos tan programados de actuar y vivir de tal manera que cuando es el tiempo de hacer algo distinto, no sabemos cómo, no sabemos dónde empezar. Y eso es exactamente donde nuestra comunidad de empresarios, los emparables, podemos ayudarte a hacer algo distinto y crear resultados absolutamente diferentes y vivir de una manera diferente. Y eso es el tema que quiero abordar el día de hoy. Es sobre las vacaciones, porque varias personas me estaban diciendo y diciendo a nuestro equipo, ¿sabes qué? Me voy en vacaciones ahorita, voy a esperar, bla, bla, bla. Y eso me trae uno de mis mejores amigos, que él está viviendo por sus vacaciones, pero literal. Tiene un calendario y escribe a partir de 100 días, 100 días, esos son tres meses, 100 días antes que sus vacaciones empiezan, está contando los días. Imagínate qué tipo de vida tiene. Imagínate dónde está su atención todo el tiempo. Porque si estás buscando y checando para irte en vacaciones, y sus vacaciones son los mismos cada año. ¿Ok? Contando su dinero, contando el alcohol que va a beber, los cigarros y todo eso. Por 20 años, lo mismo, cada año. No hay viajes, no hay voy a salir de este país y voy a ir en otro lugar y voy a experimentar otras cosas. No. No hay viajes, no hay viajes, no hay viajes, no hay viajes. De su trabajo. Entonces en este caso Si él Toma un poquito de tiempo Para pensar, para realmente Decir, ¿qué quiero hacer yo? ¿Cómo quiero vivir yo? Y puede ser que eso es tu caso No te encanta por nada tu trabajo No te encanta por nada que estás haciendo Para generar dinero Pero nunca tomas el tiempo De decir, ok, basta ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero hacer? ¿Con qué quiere involucrarme? Emocionalmente Y también De crear cosas Que pues te apasiona Porque el momento que estás apasionado No estás buscando Para vacaciones Vamos a viajar mañana Entonces ¿Qué va a pasar durante Este tiempo Que estoy afuera De mi zona de confort? Pues si voy Sigo a trabajar Sigo a hacer Las mismas cosas Sigo a estudiar Sigo a Ser ya de mis clientes Voy a seguir A hacer Todas las cosas Que estoy haciendo normalmente Nada va a cambiar Porque Eso es mi estilo de vida Eso es la diferencia Si tú Estás trabajando Para estar en vacaciones Pues ¿Cuál es tu estilo de vida? Y probablemente no tienes No tienes Estilo de vida Y es bastante importante Que el momento Que tú hagas algo Y que Te estás envolcando En tu negocio Y todo eso Y que amas Que estás haciendo Te encantas Te despiertas En la mañana Con esta Esta ganancia De De crear Pues Es Tu estilo de vida Y de esta manera Puedes crear Cosas Distintas Puedes empezar A pensar Y a decir ¿Sabes qué? Eso es que voy a crear Hay una pregunta Aquí De Trumi Cosmetics ¿Cuál sería La correcta manera De enfocar Las vacaciones? Pues Necesitas decidir ¿Qué quieres? Porque Hay otras personas Tengo un alumno Ahorita que está En Europa Por casi Tres semanas Y me está Me está diciendo Voy Voy en vacaciones Y no voy A tomar llamadas No voy No voy a hacer nada Voy a atender Si hay Urgencia Emergencia Cosas de esta manera Pero El resto Es para mí Es para mi tiempo Es una decisión Entonces El momento Que tomas Esta decisión En vacaciones Pues Necesitas De estar Alineado Con esta decisión Y estar consciente Eso es Cómo voy a hacerlo Entonces Para mí De Desconectarme Cien por cien Cuando estoy Con mi familia Voy Con estar Con amigos Y todo Voy a seguir A ir al gym Y cuando Normalmente Cuando estoy En el gym Muy temprano La mañana Pues estoy Estoy con Con mi comunidad De negocio Estoy en la llamada Estoy escuchando Estoy Nutri Me Nutri No No sé Esta palabra Me escapa Pero Nutriendo Creo Eso Pero Estoy Captando La La esencia De Las llamadas Gracias Yerma Nutriendo ¿Sí? Todos Runtos Sabemos Todo Eso es La razón Que necesitas De tener Personas Cercas Una comunidad Donde Puedes 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 Preguntar Cosas Pero Cuando regreso Y pienso A mi A mi amigo Que está Está viviendo De esta manera Eso 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 está Acertando Puedes cambiar Puedes cambiar De ciudad Puedes cambiar De país De estado Ay Ay sí Pero Hay 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 Necesito De trabajar De Encontrar Trabajo Y Necesito De Encontrar Papeles Y Oye Primero De decisión Todo Todo el resto Se va A acomodar Y vas A Encontrar La manera Para hacerlo Pero Si tu Atención Está En las Cosas Que no Va a Funcionar Pues No Va a Funcionar Tienes Tienes Razón Cien Por Cien Cada Vez Entonces Es Como Le estaba Platicando La semana Pasada Es De Vivir Con Propósito El Momento Que Empiezas A Vivir Con Propósito Que Vas A Realizar Este Que Ir En Vacaciones No Es Algo Que Haz Porque Necesitas Vacaciones Lo Hagas Porque Lo Quieres Y Hay Una Diferencia Tremenda Entre Los Dos La Rente Que Necesitan Vacaciones Es Porque No Ama Que Está Haciendo Ay Si No Pero Amo Que Estoy Haciendo Pero Estoy Cansado Ok Pues En En Tu Estilo De Vida Porque No Descansas Porque No Tomas El Tiempo Y Y Que Necesitas Dos Semanas Para Hacer Nada Para Recuperar Normalmente Es Porque Hay Cosas En Tu Mente Que Piensas Que No Está Alineado Con Que Quieres Con Con La Meta Que Quieres Entonces Es Realmente Empezar A Pensar Y La La Mayoría No Piensa Dos Por Ciento De La Populación Piensa Tres Por Ciento Piensa Que Piensa Y 95% Quería Murir Antes De Pensar Imagínate Porque Pensar Y pensar No es De De Dejar La La Información Venir A ti Y Dejar Ideas De Venir Sin Sin Controlar Pensar Es Un Trabajo Necesitamos De Realmente Estar Consciente Que La Gente Que Piensa Y Yo Quiero Que Te Que Vas A Puede Ser El Refe El Dueño De Tu Compañía Si Tú Empezas A Observarlos Vas A ver Que Hay Mucho Tiempo Que Estás En Su Oficina Como Eso Y No Estás No Estás Jugando Con La Compu No Estás Checando Su Teléfono Pero Está Checando En El A R Como Si Oye Que Pero Que Que Está Pensando Y La Gente Que No Piensa Está Checando Eso Ahí Mira El Refé Nunca Está Haciendo Nada No No Está No Está Trabajando Pensar Es El Trabajo Más Duro Que Puedes Hacer Pero Nunca Te Da Cuenta Y Nunca Tomas El Tiempo Para Realmente Pensar Y Estar En Control De Los Pensamientos Que Tienes Y Crear Ideas Y Crear Un Plan Y Poner El Plan En Acciones Le Poner En Papel Y Después Tomar Decisiones Dónde Vas A Ir Qué Primera Acción Vas A Tomar Y Cuando Estás Empezando A Ver Todo Eso Todas Estas Partes Vas A Realizar Que No Estás Pensando Pero Otra Vez No Es Tu Culpa Hasta Este Punto Porque Estás Programado De Esta Manera La Idea Es De Cambiar La Programación Empezar A Trabajar Empezar A Utilizar Nuestra Mente Al Favor Cómo Pensamos Cómo Nos Sentemos Qué Acciones Tomamos Eso Es La Actitud Cuando Estás En Control De Actitud Vas A Estar En Control De Tus Resultados Si No Eres Un Víctima Eres Una Víctima De Tu Medio Ambiente De Las Condiciones O Constancias Del Gobierno De La Pandemia De De La Inflación De Cualquier Cosa Que Está Pasando Afuera Y Eso Es Muy Triste Cuando Sabemos Que Tenemos Este Poder Adentro Que Tenemos La Habilidad De Pensar Y De Crear Nuestro Propio Medio Ambiente Hay Un Termo Un Dicho En Inglés No Sé Cuál Es En Español Me Ayudas Con Eso Dicemos Somos Endogenous Una Planta Es Endogenous Entonces Necesita Su Medio Ambiente Para Crecer Nosotros Humanos Somos Endogenous ¿Qué Significa Este Que Nosotros Podemos Crear Nuestro Propio Medio Ambiente La Casa Donde Vives Alguien La Cree Puede Ser Que Es Tú El Coche Que Manejas Que Te Trae De Un Punto A Otro Alguien Lo Cree Eso Eso es El poder Que Tenemos Nosotros Y Lo Hacemos A Través La Imaginación Pero Si Tú Nunca Estás Utilizando Tu Imaginación Y Que No Entiendes Que Tú Tienes El Poder De Crear Tu Medio Ambiente Pues Vas A Estar Una Víctima De Tu Medio Ambiente Y Eso Es De Aceptar La Vida No Ser Un Arquitecto De Tu Vida Y Eso Es Fascinante Entonces Con tu Cafecito El Día De Hoy Toma El Tiempo Toma Un Papel Una Pluma Y Escribes Escribes Que Quieres Hacer Y Si No Sabes Cómo Hacerlo Si No Eres Capaz De Hacerlo Solo Entrar En Comunicación Con Nos Especializamos Exactamente Eso Para Ayudarte Y Tener El Acompañamiento Para Traerte Donde Quieres Ir Sencillo Feliz Lunes Disfruta Tu ¿Tienes Tienes Tienes Gracias.